Familia linda, yo sé que a todos nos encantan los animalitos, que si los perros, los gatos, porque la vida animal tiene tanto que ofrecernos. Pero mi querido Ro, no me dejarás mentir que también nos gustan los animales salvajes, los leones, a mí en especial es un animal que me gusta. Me puede dar miedo, cuando íbamos al circo y había animales yo decía, qué bárbaro, cómo rugen, pero también me impone su aspecto físico, la melena, todo me gusta. Totalmente, creo que esos son unos animales fuertes que a nivel espiritual tienen un significado de fortaleza, de control, de gallardía y creo que nosotros somos un conjunto de varios animales y hay que aprendelos a desarrollar y no principalmente por una mordida fuerte, sino por ese control y esa manera de liderazgo. Entonces, ¿qué te parece si conocemos juntos a través de vida animal qué significado tiene a nivel espiritual el león? Vamos a verlo. Lo quiero conocer. Entre los animales espirituales, el león resalta porque es considerado un poderoso luchador ante cualquier desafío. Por eso este animal representa coraje y fuerza para superar cualquier tipo de adversidad que se represente. Entre otras cosas, un león simboliza las emociones que son difíciles de manejar, como la ira o el miedo. Muchas personas como tú se preguntan qué significado tiene el león espiritualmente hablando, en una persona representa las siguientes características. Fuerza, asertividad, poder personal. Evoca sentimientos depredadores como la ira y la agresión. Lucha personal para lidiar con estos sentimientos. El espíritu del león advierte sobre una situación o riesgo amenazante en tu vida. Este tipo de personas que cuentan con el león como animal espiritual también poseen una gran fuerza creativa e influyente, pues tienen la capacidad interna para hacer cambios positivos en su vida y en la vida de sus allegados. Pero cabe destacar que estas personas son demasiado leales y siempre defenderán a sus familiares y amigos incondicionalmente. Las mujeres como este totem dominan completamente sus emociones y son muy apasionadas. Sin duda alguna, contar con este animal como totem te enseñará cómo disipar el miedo y obtener un verdadero autocontrol. Las personas que tienen al león como totem son demasiado independientes, seguras de sí mismas y siempre tienen el control en cada circunstancia de su vida. Todas estas cualidades se representan de manera equilibrada con un comportamiento tranquilo. El león en la psicología te advierte ante los desafíos. Este animal espiritual te muestra sus puntos débiles o situaciones difíciles que se avecinan. Te empodera. Los leones también podrían mostrar que tu autoridad puede estar debilitándose. Invocarlo te ayuda a recuperarla poco a poco. ¿Qué representa el león? En América los leones aparecen en las historias de varias tribus como representación de un líder sabio que son la guía de por la confianza. En Egipto, la esfinge posee el cuerpo de un león como símbolo sagrado de protección en la otra vida para los faraones. Oriente medio, a través del arte y la historia, se pueden observar que el león se representa a grandes reyes convirtiéndose en un símbolo de fuerza y autoridad. Budistas y chinos, en esta cultura se cree que los leones son protectores de los humanos y ahuyentan fantasmas y demonios que los pueden llamar. Esto fue Vida Animal y yo soy Nadia de la R. ¡Gracias!